Ay, di, creen que me explique qué vínculo tenían ellos con mi hijo. Mis saludos para todos. Soy Fines Vélez de Plataforma Informativa Samaná. Y hoy quise traerte unas imágenes del tema más relevante de esta semana. La muerte del reconocido delincuente Wilman Paulino en la ciudad de San Francisco de Macorís. Algo muy relevante es que la madre en el día de hoy, María de Jesús Paulino, rompe el silencio e identifica el DICRIN como las personas que mataron a su hijo. Más, este joven hace unos meses después de salir de prisión en un programa de televisión de San Francisco de Macorís, identificó la clase delincuencial de San Francisco como sus posibles enemigos. Hagan ustedes sus propias conclusiones. Hay DICRIN que me explique qué vínculo tenían ellos con mi hijo. ¿Por qué me lo ametrallan detrás de cuartel, al lado de cuartel, desarmado? La policía dice que fue un intercambio de... Cobarde, pero nada, que las cámaras y los videos hablan. Y verán cómo me metrallan, me metrallan a mi hijo. Vienen luego a mi casa, sin fiscal. Me hallan a mi casa, se me meten a mi casa. Sacan niños de 15 años de dentro, sin fiscal, buscando. ¿Qué buscaban ellos aquí en su casa? Buscaban de que buscaran la alma de fuego de Wilman. Que me den una explicación por qué me metrallan a mi hijo. Que quiero saber si ellos, a lo que le hacía la embocada no le pudieron llegar. Si fue la DICRIN que cogió los 9 millones que daban por la cabeza de mi hijo. Porque de seguro fue que lo agarraron. Porque ahora todo el que no puede matar, le paga a DICRIN. De manera, Wilman, que tú lo que has querido dejar aquí claro, que es la delincuencia que te enfrenta a ti y te acusa. Que tú no lo has manifestado, que tú no robas, que tú no has maltratado a gente de trabajo. Sino que el pleito tuyo es con esa delincuencia. ¿Por qué eso? Mira qué pasa con los delincuentes, Ale. Y digo, dirán, coño, pero yo como él dice, los delincuentes como que él es un santo. No, mira qué pasa con los delincuentes, Ale. Los delincuentes de San Francisco de Macquarie, porque son los que mayormente yo conozco, usaron una estrategia porque se han sabido asesorar. No lo voy a decir que no. Muchos de ellos tienen hasta sus relaciones. Algunos han conseguido dinero y ya eso se convierte en peligroso después que tú manejas dinero. Pero mira qué pasa, Ale. El delincuente de San Francisco entendió que yo soy una persona que no solo hice 17 años preso, sino que sé cuidarme. Entonces, inteligentemente, Ale, lo que ellos hacen es que me vuelven a mí el malo, mientras yo estoy en una cárcel, para ellos tener su camino libre. ¿Qué pasa? Inmediatamente ya yo soy la persona de la publicidad mala. ¿Qué autoridad va a creer en mí, Ale? ¿Qué juez, qué fiscal que yo le diga, magistrado, no es así, míreme, magistrado, por favor? Cuando me mire y lea Wilman González, no me va a creer, Ale. No hay manera de que yo a este pueblo le diga que mis problemas han sido con delincuentes. Yo nunca he chocado, Ale, con un hombre de la sociedad. O sea, que salga, mira, Ale, yo pasé por una medida de cohesión hace unos cuantos días. Yo quisiera que tuve habito el Palacio de Justicia, Ale, vacío, solo. Se cansaron de llamar a alguien que fue y me pusiera una querella o que dijera, mira, Wilman, una vez me hizo esto. No aparece. Esta página cuenta con el patrocinio de Santiago Piña. ¡Gracias! ¡Gracias!